Yo te repito que a mí no me ha llegado en absoluto ningún escrito por parte de ningún grupo político solicitando. Es verdad que únicamente en el día de ayer había un escrito del Grupo Socialista solicitando la sala de uso múltiples para una reunión con una asociación en la que habría unas 50 personas. Como las propias normas que nosotros nos damos, la Cámara, las propias que se da esta Cámara, hace referencia a que el salón de uso múltiples para solicitar la petición del mismo tiene que tener una antelación de tres días cuando es semana de pleno o de dos días en el resto de semana, pues ni siquiera se ha visto en la mesa porque creo que directamente los servicios letrados de la Cámara le dijeron que no podía ser porque no estaba fuera de plazo. Pero no hacía referencia a ninguna lectura de manifiesto, únicamente el uso del salón de uso múltiples, que repito que tiene que hacerse con tres días. Aparte de esa petición, que no sé yo si era para llevar a cabo la lectura o lo que fuera, porque vuelvo a repetir que el escrito no dice nada más, nada más que la petición del uso de usos múltiples para una reunión con distintas asociaciones y un escrito únicamente del Partido Socialista. Vuelvo a repetir que es que a mí, como presidenta, no me ha llegado ninguna petición de llevar a cabo ninguna actuación ni actividad ni lectura de manifiesto en este Parlamento. Y creo que, como presidenta del Parlamento de Andalucía, tengo que tener conocimiento de las actividades que se lleven aquí. Déjame y te sigo explicando. Si os llega a vosotros, yo no lo sé, yo no puedo saber.